Se viene la cuarta final. Estén donde estén, abrazo grande para todos. Y ojalá que podamos disfrutar de una gran final en vivo. En la pantalla de PTB Plus en producción de Tempil para todo el país. Y la primera ofensiva para Guada. Ahí está Vidal, lo defiende Johnson. A la cortina de Santos. El pase hacia atrás. Santos. ¡Gumbre! Qué pelota le puso el Pepo entre las piernas. Atrás Johnson. ¡Vaya aquí! ¡De tres! ¡Exprime la naranja! ¡Triple! Rude. Ahí a Jason. A Víctor. ¡De tres! ¡Otro triple más ahora! Y quedó sentido Jason. Rude a la carrera. ¡De tres! ¡Otro triple más, señoras y señores! Granger. Xavier. Hasta abajo la deposita y es doble para el carbonero. Busca a Víctor de afuera. Se levanta Rude. ¡De tres! ¡Otro triple más, señoras y señores! Ganó Rude. Pase por derecha el lanzamiento de Vidal. ¡Tres! ¡Exprime la naranja! ¡Triple! Ahí está Johnson. ¡Otro doble! Y va a pedir minuto Cortizo, señoras y señores. 1'50 por jugar. En el tercer cuarto la pelota por derecha para el peto. Va Santizo. ¡Va! ¡Exprime la naranja! ¡Triple! Y ahora Santizo. Rude. Busca robar Xavier. Se manda Nacho. Ahí está Xavier. Abajo doble. Para el carbonero. Reversión de bola. Johnson. Oshimani. Johnson. Va Granger. Le quedan cuatro. Johnson que va. No le pega nada. Cerres. Vale. Vale. Vale, dice Ucra. Ahí va Donald. ¡Sin de tres! ¡Barbaridad! Señoras y señores. Quinta lengua. Párense. Apláudanlo. Y no dejen de aplaudirlos si son hinchas de Aguada. Barruz con la pelota. Lo defiende Cerres. Intenta atacar en largo. ¡Oh! ¡Oh! Y fíjate vos con la diferencia que termina ganando Aguada. Final del básquetbol. Se ha terminado el partido aquí en el estadio Rojibarde. 88 para Aguada. 74 para el carbonero. ¡Oh!